¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Me llamo Ariel Santamaría, soy de Reus. Soy el gran doctor Juanchi, como si fuera un friki. Y bueno, he sido muchas cosas en esta vida. He sido también político, un partido que se llamaba Bacori. Y bueno, quería decirle a la gente de Ripollet, sobre todo a Fran, que los he invitado a votar aquí en el Burri. La Pirata de los Gorros. Realmente, tener el actor bonero como el Pirata de los Gorros es un lujo. Un aplaudimiento para el Pirata de los Gorros, que también, que por el gorro, Pirata de los Gorros por el gorro, debajo del coro. She's my baby! She's so cute! In the rain, every night! She's the best thing for. To my house! She walks with you to my workers. Every day. Oh. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Geal de muertos, coño! Na-na-na, Lor ни- Shipán No me voyá 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 Bueno, ahora os daré una canción que sé que es mi último disco, se titula Políticamente Fuachi y queda con su titulé, lo trepichéu, léule, zulebusle. ¡Hola, legalización! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! y el peguen por de sí volar, de privada, sin separar. Era un socialista borratxo, borratxo, que siempre le podía el piratxo, borratxo, era un paio de privada, borratxo, baile de viscó prometada. Era un socialista borratxo, borratxo, que sempre li pagava la privada, on t'agrava molt maracall, d'aigua de viscó que estava el gall. Era un socialista borratxo, borratxo, que sempre li pagava la privada, on t'agrava molt malament. Era un socialista borratxo, borratxo, que siempre li pagava la privada, era un paio de privada, era un de viscó prometada. Era un socialista borratxo, miguel de viscó sure definitely li pagava la amacall Porrajo, que siempre les podía el pinacho, porrajo, era un traigo de privada, era un traigo de privada. Y subían los pies a los patxas, que disfrutaban los periodistas, desde un lado el pinacho, era un traigo de privada, era un traigo de privada. Y subían los pies a los patxas, que disfrutaban los periodistas, desde un lado el pinacho, porrajo, que siempre les podía el pinacho, porrajo, era un traigo de privada. Y subían los patxas, que disfrutaban los periodistas, desde un lado el pinacho, era un traigo de privada, porrajo, era un traigo de privada. Y subían los patxas, que disfrutaban los periodistas, desde un lado el pinacho, porrajo, Gracias. Gracias. Alcalde, ser escollit és el més culpable, presentant-nos a les eleccions i guanyant les votacions. El despatx en secretària i una tinta especulària, tenen unes quantes conseccions, agradarem les condicions. Tinc de nens per especular, dos grans carrers per recuperar, amb ells meus que són arquitectes, parant les meines per l'espec. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuyoki, Cuyoki, Cuyoki Creies que la vida duria més enllà Creies que la vida s'havia de tastar Creies que la vida era cap un joc I tu vas jugar i ho vas fer de tot Has perds la casa entera, has perds la cartera Has perds els futuros i et vas matar el gust Has perds la feina que t'hi vas animar tant I els tiri borratxos et vas tapallitzar Diuen que la dona no puja dels futuros Que feia el mototitzar i va tocar el gust I el grup petit que t'hi vas guanyar de dret Has perds la feina que t'hi vas guanyar de dret Quina merda! 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 Qu ¡Ina merda! ¡Ina merda! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Aplausos! 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 ¡Esto es lo único de la fiesta de ayer! ¡Aplausos! ¡Yo soy marinero, yo soy marinero! Soy capitán, soy capitán, soy capitán... Música Y me va a llenar, y me va a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No te acordes cuando lleno, cuando lleno y lleno y lleno, solo me lleno de verdad. No regaçó, no, no regaçó, no, pero mi amor y lleno de verdad. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No me voy a llenar, donde puse una bárbola. No, 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 no. La música es unidad, practica unilingus, amb las pades del bosc y los hobbies es que ricaven en un día apetat. Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Ahora me vais a ayudar, me llamo, soy una presunita, y nosotros nos ponemos, es una presunita. Ahora me voy a ayudar, me llamo, soy una presunita, y nosotros nos ponemos, es una presunita. Es una presunita, y nosotros nos ponemos, es una presunita, y nosotros nos ponemos, es una presunita. En sus casas de piedra, nueve anillos para los hombres mortales que morirán, un anillo para el Señor Oscuro, en su trono oscuro, allá en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para pagos a todos, y arrastrados en las nieblas. Y un anillo para el fòbit pederasta, que en sexo bruto es un gasta. Y un anillo para el fòbit pederasta, y un anillo para el fòbit pederasta, y un anillo para el fòbit pederasta. Y un anillo para el fòbit pederasta, y un anillo para el fòbit pederasta. Y un anillo para el fòbit pederasta, y un anillo para el fòbit pederasta, y un anillo para el fòbit pederasta. Y un anillo para el fòbit pederasta, y un anillo para el fòbit pederasta, y un anillo para el fòbit pederasta. Pa, 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 pa Los granos en volada, en una vida en volada, en unos de pies para los sus jardines, de la habitación y de los jardines. Las maestras para tu marcas, las tomas que tienes tu marcas. Saludos y los silvestres, las tomas que tienes tu marcas. Saludos y los silvestres, las tomas que tienes tu marcas. The ¡Gracias! 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 udd ¡Gracias! 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 ¡Dónde assignment que nosotros no existan! ¡Por que no nos inv wisen para nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! Dándonos! Dándonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y por los intereses de los ciudadanos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy aquí! ¡Que me gusten! ¿Qué ha dicho de políticamente?